Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Minibigrafías Históricas. Antes de hablar del personaje, les quiero mandar un gran saludo a Anthony Vince y a Teli Umayya Aseki. En este video les quiero hablar de un sultano otomano poco conocido que intentaría modernizar tanto el ejército como la administración otomana, buscando parecerse a los estados de la Europa Occidental. Me refiero al sultán Mustafa III. Este video es a pedido de D'Alessandro Vélez. Mustafa nació el 28 de enero de 1717 en el palacio de Tokapi, Constantinopla. Era hijo del sultán Swami III y de una de las concubinas de este, llamada Miriya. Por parte de su padre, tuvo entre hermanos y hermanas casi más de 40, aunque sólo 15 llegarían hasta la vida adulta, siendo el más importante el futuro sultán Abdul Hamid I. Mustafa tuvo una muy buena educación, pero aparte se convertiría en un hombre visionario que trataría de romper las costumbres otomanas. Fue un hombre muy centrado, inteligente, y algunas de sus aficiones serían la astrología y la poesía, que siendo sultán, escribiría bajo el apodo de Singgahir. En 1720 sería circuncidado y en 1730 su padre sería depuesto, siendo sucedido por el sobrino de este, Mamut I. Según la costumbre de la época, tanto su padre como sus hijos eran encerrados en los cafés o jaulas de oro. Se cuenta que como los príncipes tenían miedo de ser envenenados, Mustafa fabricaba diferentes tipos de antídotos. En 1736 fallecería su padre y en 1754 el sultán Mamut I, siendo sucedido por Osman III, pero este moriría tres años después, en 1757. Es ahí cuando Mustafa asciende el 30 de octubre de ese año, convirtiéndose Mustafa III. Si contamos, estuvo casi 27 años en los cafés. Mustafa tuvo seis consortes, Miriyah Kadin, que le daría al futuro sultán Selim III y por lo tanto la futura Miriyah sultán. Otra consorte, que también se llamaría igual, Miriyah Kadin, Ainul Hayyad Kadin, Adilya Kadin, Gulnar Kadin y Rifak Kadin. Aparte de Selim, Mustafa tuvo otro hijo llamado Mehmed y siete hijas. Como dije, Mustafa era un gran visionario. Quería darle un giro al imperio que estaba en un declive total. Sabía que debía reestructurar el ejército y que en ese momento el imperio otomano no estaba en condiciones de participar de alguna guerra, por lo que intentaba lograr la paz por medio de tratados. Pero, lamentablemente, no pudo contra Rusia, que iba ganando territorios en el Cáucaso, intentando controlar a Polonia. Y Mustafa, pensando que podía ganar la guerra, la declara en 1768, conocida como Guerra Ruso-Turca. En resumen, esta guerra fue desastrosa para el Imperio Otomano. La Rusia de Catalina la Grande ocupó Crimea, Rumania y parte de Bulgaria. Durante el reino de Mustafa, se logró reformas en el ejército. Por supuesto, los genízaros y los nobles tradicionalistas le irían a la yugular. Mustafa admiraba a Federico el Grande, rey de Prusia, y se basó en ese reino. Estas reformas las consultaba con militares de la Europa Occidental, principalmente de Francia. Se modernizó el cuerpo de artillería y se fundó la Escuela de Ingeniería Naval en 1773. También fundó la Escuela de Matemáticas y de Ciencias. En cuanto a la administración del imperio, ni bien ascendió, se preocupó de la justicia. Como a muchos lados, la corrupción estaba a la orden del día. También reguló la moneda. Construyó grandes almacenes de granos y de acueductos, sobre todo en Constantinopla, y estableció una fuerte y estricta política fiscal. El mismo viajaba por todo el imperio sin avisar para ver que se cumplieran las leyes. En 1767, hubo un fuerte terremoto en Constantinopla, siguiendo luego otros más. Fue tal la destrucción, que todos los habitantes debían vivir en carpas en el campo. En estos terremotos se dañó gravemente la mezquita de Mehmed II el Conquistador. Mustafa decidió usar bastante dinero del tesoro imperial para reconstruir la ciudad como esta mezquita. También años anteriores construyó una mezquita en La Lely. A pesar que Mustafa realizó varias reformas, el imperio seguía en declive, gracias sobre todo a la corrupción y al gasto excesivo, y que a pesar que trató de modernizar el imperio, solo fueron unos pequeños cambios. Mustafa murió de un ataque al corazón el 21 de enero de 1774 a los 56 años, siendo enterrado en la mezquita La Lely. Fue sucedido por su medio hermano Abdul Hamid I. Como dije a mi forma de ver, Mustafa fue un visionario. Trató de modernizar el imperio, pero no tuvo el apoyo suficiente para lograr un cambio importante en ese lugar, que igualmente llevaría bastantes años, y que a pesar de todo eso, terminaría siendo luego una república. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like y de compartirlo. También los invito a mi página de Facebook, que lo verán si entran a mi canal. Cualquier biografía o acontecimiento histórico solo me escriben tanto acá en YouTube o en mi página. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.